Más de 12 mil millones de pesos para enfrentar las graves consecuencias que está ocasionando en el territorio la pandemia mundial del coronavirus, aprobó el Pleno del Consejo Regional de los Lagos vía online, encabezada por la presidenta del CORE María Angélica Barraza y el intendente regional Harry Jurgensen. De acuerdo a lo expresado por el presidente de la Comisión Osorno del Consejo Regional, Francisco Reyes, serán enviadas 21 mil 239 canastas familiares para la comuna de Osorno, comunidad que ha debido vivir una grave cesantía, por lo cual se consiguió el aumento de estos importantes recursos. Han sido semanas duras, muy duras, de incertidumbre, de miedo al contagio y temor a que esta crisis sanitaria vaya aparejada con una crisis social que hoy día está golpeando el bolsillo de miles de familias de la provincia de Osorno y de la región. Y es por eso que en marzo ya planteamos un paquete de medidas sociales que vaya atacando lo más importante para una familia, la alimentación y de alguna manera vayamos con canastas de alimento a las familias más vulnerables que ya en esa fecha estaban sufriendo, por la incertidumbre y obviamente con la falta de ingresos. En tanto, el consejero José Luis Muñoz señaló que en resumen se aprobaron más de 10 mil millones, 5 mil para programas sociales y 5 mil para generar 4 mil 530 empleos de media jornada, 326 millones de pesos para ambulancias para Chiluey y Osorno, otros 706 millones para hospitales de campaña en las mismas provincias, más 56 millones para un furgón para Osorno. El programa Proempleo de la Comuna de Osorno se van a distribuir un poco más de mil millones de pesos justamente para las personas que han perdido su fuente laboral y se han visto mermados en su fuente de ingresos. Es una buena noticia. En cuanto al Hospital de Campaña de Osorno, tendrá una inversión de más de 487 millones de pesos, una superficie de 396 metros cuadrados y una capacidad para 40 camas de cuidados básicos. Esta carpa se emplazará en el establecimiento del Hospital Base San José y las instalaciones permitirán hospitalizar usuarios cuyo estado no sea crítico, además de realizar diagnósticos y evaluación de pacientes.